Indira Gandhi fue acribillada por quienes menos podía sospechar, dos guardias de confianza de su propia escolta personal. En junio de este año, los Sikhs se recluyen en el Templo Dorado en torno a su líder, Vindrawal, desafiando a Indira Gandhi y a su política de intransigencia. Pero Indira optó por ganar el pulso ordenando el asalto del templo. Hubo 900 muertos, entre ellos el líder de los Sikhs. Indira Gandhi había firmado su propia sentencia de muerte. Cada gota de mi sangre contribuirá con toda certeza al desarrollo de este país, a su vitalidad y a su dinamismo. La vida de Indira resume como ninguna otra a la historia moderna de la India, una auténtica historia de pasión y violencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!